¡Muy buenas amigos y amigas de YouTube! Aquí Mr. Jonathan y vamos a jugar a Pokémon Esmeralda Y en el anterior capítulo ya hemos atravesado ¡Dame a ver! ¡Ah! Me quedé de opción Atravesé la ruta 103, la de las... la ruta de las cenizas volcánicas Una ruta cubierta de cenizas volcánicas Nos enfrentamos a unos entrenadores y fuimos a parar a la casa del... al taller de vidrio Una vez atravesado la ruta 103, llegamos a Ciudad Pardal Y solo pasamos por el centro Pokémon Y... en la ruta 114 fuimos a la casa del Fosimaníaco En donde conseguimos la mente de excavar Y de ahí nos enfrentamos a dos entrenadores Voy a enseñarle a excavar a uno de mis Pokémon Sí, a Yoshi No sé, sí, mejor lo cambio por persecución Excavar Y... Igual no me serviría, así que bueno Y... ahora sí, vamos a pasar el puente Hay unos pescadores, pero... y nos tepamos con una dominguera Me apetece un combate para bajar la comida ¿Qué me dices? Y comenzamos la batalla contra... La dominguera Nerea ¿Qué va sacando un Maril? Un buen oponente para Daru, ¿no? Nada, vamos a hacerle sorpresa Me acabo de dar cuenta de una cosa Que la adaptación se convierte en rapidez en estos terrenos Es porque en el círculo Donde están los Pokémon En el... Tienen bordes amarillentos o cafés O como sea Amarillón pálido Y eso hace que se convierta en un movimiento de tipo normal llamado rapidez Si tiene ese circulito verde Con... Con unos bordes verdes Entonces se convertiría en paralizador Si el círculo fuera marrón Tanto por el centro Tanto todo el círculo como los... Los bordes Entonces... Se convertiría en terremoto Aún no reconozco cuál es el terreno Que hace que la adaptación se convierta en avalancha Bola a sombra Entre muchas cosas Ah, aunque no sé Qué movimiento se convierte en el... La adaptación en el agua Tal vez vaya a averiguarlo cuando tenga sorpresa Claro Vamos a hacerle ataque a la... Aunque muy probable Lo... Vaya a reemplazar ese... El movimiento... Adaptación por sor Es muy probable Oh no Y ganamos... Dos... Doscientos 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 ocho Porque... Cuartos Iba decir porque dólares Pero bueno... Pero bueno... Y ahí nos encontramos a... Aredia La que se encarga de las casas Y mira cuánto desorden Anda Jonathan Dejó... ¿Viste? A organizar las cajas No como ella que está... Todas... Que es todo un desorden Tenemos una valladora Tenemos una valladora Sirve para crear... ¿Viste? ¿Viste? Ok... Hubos... Pero no... Nada más Hay varias... En esta versión... Hay varias que sirven para todo esto Mmm... Tal vez me interese este Slaw, ¿no? Sé que Valiente hizo mucho Pero... Oh... Nada mejor Sí... Vamos a hacerle sorpresa Sí Vamos a hacerle daño secreto No, no me interesa Este Pokémon Ah... Y este daño secreto Tiene la animación de Vegas o Pincho En los terrenos de hierba O sea, es de los bordes verdes En los círculos Sí Ya sabía que ese era el camino Ah... Ah... Hora de cambiar a Daru Vamos a mirar las vallas Kaki Que puede curarme de la confusión Puede que la necesite Estas sí son varias que se utilizan tanto en la bat... Se utilizan en la batalla Hay varias que solo se usan para crear Poké Cubos y todo eso para mejorar los parámetros de los concursos Lo que es el carisma Lo que es el carisma La belleza El carisma, la belleza La dureza La dulzura Y el ingenio Aunque si me pasé con... En el corte Así Y por cierto Aprovecho ese momento para agradecerles a... A los que apoyaron Tanto la serie de Bomber Magido como las demás Como que para desbloquear un nivel secreto en Bomber Magido tenía que ir a completar Tenía que conseguir las medallas de oro de los diferentes planetas Los diferentes planetas para sin poder... Para... Los diferentes planetas como decirlo... Llame pensar Ah Para desbloquear un nivel secreto Y tener las bombas de la doc Claro Y nos enfrentaremos al que está detrás de... Lo de va a acumular y todo eso Angelita y Lucas Vaya nombre, Angelita Es como el diminutivo de Ángela Quien no hubiera pensado que se... Que... Nah Nah Me siento tentado a atacar con sorpresa Pero también me siento tentado de atacar con tiro y tal Sí Vamos Oh Nah Sí Sí Vamos Vamos a atacar Vamos a ver si vale la pena Nustiarnos los ataques Creo que voy a mejorar la... Voy a usar paz mental para mejorar el ataque especial Y así atacar más fuerte con la confusión Ah Claro Bueno Vamos a usar paz mental Aunque podría usar la corpulencia Debería haber usado sorpresa Debía haber usado sorpresa Antes de que el hombre lo usara Está más claro que el agua que guarde no... 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 No es tanque De ninguna manera Es tanque Creo que no es necesario usar... Vamos a ver si es necesario usar corpulencia o no Confusión Y... Con esta acabamos con el hombre Ya perdí la oportunidad de atacar con sorpresa Pero no es... No es el fin del mundo Aguantamos muy bien el ascuas con maku Ya que su habilidad... Lo protege El cebo Vamos a ver... Focus Ataque combinado Confusión De cuerpo Ataque combinado De cuerpo y mente Vaya En el equipo De dado y maku En equipo Son un equipo De cuerpo y mente Cuerpo por maku Y mente por garde Por sus tipos Tanto tipos Como lucha y psíquico Respectivamente Y ahora si Vamos a seguir el camino Ay nos topamos con otro montañero Guaya Ay como aquí no hay eco Me pongo a cantar al estilo T2 Para divertirme Y ahora si Vamos a enfrentarnos a este montañero Luciano Un geodude Vamos Ese va a ser rápido Vamos Claro Ah verdad que Vamos a usar Si No es necesario la corpulencia Ya que maku Es super fuerte Bueno Con esos niveles Puede ser Son fuertes Con esos niveles Ante esos Debiluchos Y ahora Estamos en la cascada Meteorol Vamos a ver que hay aquí Un cura total Ah por cierto Hay un pokémon En la tercera generación Que evoluciona Con piedra lunar Y nos encontramos Con los caperucitos rojos Jejeje Con este meteorito Lo del monte Se hizo Va Como No se quien eres Pero si te entrometes En los planes Del equipo magma Vas a tener problemas Un momento Equipo magma Os equivocáis Si pensáis Que os dejaremos Salidos Con la vuestra Vaya Tenemos el equipo agua Jejeje Mira por donde El equipo agua Pero no tenemos tiempo Para ocuparnos De todos vosotros Va Da igual Tenemos el meteorito Así que vamos Al monte cenizo Jeje Nos vemos Pandilla de memos Justo cuando pensaba Que podría tener Mi primera batalla Contra el equipo magma Te conozco De algo Del museo De ciudad Portual Así que te llamas Jonathan Entonces creía Que eras De los Impresentables Del equipo magma Debo recordar No ser Que eres singular Quiero que sepas Que el equipo magma Es una grave Amenaza Para todos Han llevado a cabo Muchos actos Vandálicos En su afán Por expandir La tierra Nosotros Del equipo agua Amamos el mar Por encima de todo Así que El equipo magma Es nuestro enemigo Jefe Deberíamos Perseguir Al equipo magma Si, si Es cierto No hay tiempo Que perder No se puede saber Lo que el equipo magma Puede hacer En el monte cenizo Jonathan Tú tampoco Deberías perder De vista Al equipo magma ¿Sabes? Adiós Ya hablamos Vamos con el Científico Que resulta ser El profesor Cosmo Yo Soy Cosmo El profesor Cosmo Los del equipo magma Me pidieron Que llevara Que les llevara La cascada Meteoro Pero me engañaron Y encima Se llevaron Mi meteorito Luego apareció Otra panda De gamberros El equipo Aqua Como si Lo de antes No hubiera sido Bastante Estoy desconcertado Pero ese equipo magma ¿Qué pretende hacer Con el meteorito En el monte cenizo? Quien sabe Pero Hay que ir Allá Por si las dudas Y ahí conseguimos La piedra lunar Como dije antes Hay Pokémon En la tercera generación Que Que utiliza Los Que evoluciona Con piedra lunar Vamos a terminar Eso rápido Sí ¿Cómo va a haber Una cueva Sin subas? Los subas Son los Pokémon Más comunes De las cuevas Y si Vamos Hacia abajo Ahí podremos Acceder A la ruta 115 La ruta Que nos conecta Con Ciudad Férrica Mi mayor habilidad Es romper Las de ellos Con la frente Ah Bueno Vamos a intentarlo Por lo menos Ups Bueno Al menos Ataca con un movimiento Fijo Y eso fue rápido Si eso es porque Aceleré el emulador Interesante Tal vez Por fuera de cámara Me vaya a enfrentar Vaya a tener Revanchas con ellos Y listo ¿Por qué no? Listo Vamos a hacerle Alboroto Cuidado Que me hay Que puede atacar Con patada de salto alta Voy a cambiarlo A Valiente Garda también Podría Pero valiente También Y listo Derrotamos a No he entrenado No he entrenado Bastante Perfecto Y ahora sí Y registramos A la Y ahora Cecilia Vamos a cambiar De Pokémon Ah Valiente Valiente Se irá Irá al frente Si dos tipos Plantas Pueden Estar en el mismo Equipo ¿Por qué no? Dos tipos Normal También Y tenemos Una Super Ball Igual Me Me podría servir Si encuentro Un Pokémon De lo más interesante Vaya Zoram Esas Vaya Zoram Son Como las Las Horas Son Más Más Para Los Poké Cubos Y tenemos Un más PP Y ahí Llegamos A Ciudad Pérrica Y aprovechamos El momento Para ir Al Edificio De Debon S.A. De la empresa Y vamos a hablar Con el Señor Peñas ¿Has entregado Mi carta? Muchas Gracias Y también Quiero agradecértelo Así Como entrenas Pokémon Te vendrá bien Y ahí Conseguimos El Repartir Experiencia Si un Pokémon Tiene Repartir Experiencia Obtendrá Algunos De los Puntos De Experiencia Del Combate Aunque No haya Compatido Repartir Experiencia Es De lo Más Útil Para Fortalecer Pokémon Débiles Repartir Experiencia Como que Es un objeto Equipable No sé Si fue Introducido En la Tercera Generación O En la Segunda A ver Ahorita Lo averiguaré Y ahora Si salimos De Ciudad Férica Y nos Vemos En el Monte Cenizo Ya hemos Llegado Al Monte Cenizo Y vamos A pasar Por el Teleférico En realidad No hemos Llegado Al Monte Cenizo Sino Que estamos Al pie Del Monte Cenizo Y vamos Por Teleférico Y ahí Está La Animación Es Diferente A la De La Sexta A Generación Y ahí Llegamos Si Vamos A ir A enfrentarnos Al Equipo Magma Y después Lo dejaremos Por ahí Ahí Están Los Equipos Magma Enfrentados Estamos En una Civil War De Equipo Magma Y agua Donde Sus puntos De vista Son Diferentes Uno Quiere Expandir El Mar Y el Otro La Tierra Firme Ambos Tanto Tanto Tierra Firme Como El Mar Son Necesarios Pero Ellos Tanto El Equipo Magma Como El Equipo Aqua Quieren Llevarlo Al Extremo El Equipo Magma Con El Con Equipo Agua Con El Mar Expandir El Mar Ambos Son Necesarios El Mar Nos Proporciona Agua En Cuanto A La Tierra Firme Vamos A Ver Si Garde Sola Pueda Acabar Con Suba Con Una Confusión Ah Por Ciertos Nos Enfrentamos A Par De Caperuzos Que Son Del Equipo Magma Los Caperucitos Rojos De Los Que Mencionó James En El Anime Cuando Los Conoció Creo Que Así Les Llamo Los Caperuzos Rojos Y Dertamos De Una Sola Vez Eh Que Quieres Decir Con Que He Perdido Ya Me He Quedado Sin Cazola Una Una Pena Y Listo Vaya Aspecto Que Tienen Las Mujeres Del Equipo Magma Tienen El Cabello Castaño Pero Cuando Empieza La Batalla Tienen Como El Cabello Negro Hay Versiones En Las Cuales El Equipo Magma Nos Enfrentamos El Equipo Magma Y El Equipo Agua Es El Que Nos Enfrentamos Tatiana Como Que No Tiene Un Aspecto Que Destaque Mucho En Esta Generación Pero En La Sexta Ya Cambia Da Un Aspecto Que Lo Distingue Del Resto Vamos A Excavar Aunque No Creo Que Tenga Problemas Con La Magnitud Porque Ya Que Yo Si Lo Aguanta Perfectamente Hora Estrenar Excavar Yo Si Derrotó Un Númel Con Un Excavar Otro Númel Sigamos Voy A 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 Si Vamos A Atacar Con A A A A A Rápido Para Darle Un No Cable Suba Voy A Colocar A Garde O D La Confusión Y Garde Aumenta El Nivel 26 Aprende Psíquico Genial Si No Voy A Pensármelo Dos Veces Voy A Quitar Confusión Y Que A A P Psíquico Si Eso No Me Lo Pienso Dos Veces Esa si no me la pienso dos veces Y ahora si Hora de absorberle la energía a Puchina Lástima que la previsión fue tocada Pero bueno No nos curamos de todo Pero vale Mi derrota es irreverente Si el jefe logra despertar esa cosa Y listo Y nos encontramos A Magno Creo que lo voy a dejar por aquí Si les gustó No olviden darle Un poke like Suscribirse si todavía no lo están Activar la campanita para recibir las notificaciones Y por qué no Compartir el video con sus amigos Eso es todo amigos Aquí Mr. Jonathan Y nos vemos la próxima Hasta luego ¡Suscríbete! 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 CC por Antarctica Films Argentina